Más Mío Aristas del dolor, despojos de tu voz, caldero donde quema tu razón Rojo hasta los pies, con flores en la sien, peligro que desata tu canción Tu canción Tu canción Un árbol raro de la suerte, un topo rebelde del cantar Latido que se escapa de la muerte, un verso que nadie puede callar Más vida siempre, vida siempre, vida trovador Mi Dios ni el diablo va a ver tu verdad La música que salva tiene rastros de tu amor Tu surda rasga siempre libertad 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 Más vida siempre, vida siempre, vida trovador Mi Dios ni el diablo va a ver tu verdad La música que salva tiene rastros de tu amor Tu surda rasga siempre libertad 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 ¡Gracias!